Cuatro cartas Me mata, atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer vanidosa Ya que no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te faltó corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Que te bendiga ya tienes a otro hombre Que te bendiga ya tienes que ser Si en tu vida ya tienes a otro hombre Mira la flor jamás se acabará Lo que la verdad es de ser La flor jamás se acabará Y ya te bendiga ya Y ya te bendiga ya